Nadie es como tú, bendito Dios, Nadie es tu fidelidad, y tu fidelidad es grande, y tu fidelidad incontrable es, Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, y tu fidelidad incontrable es, Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, y tu fidelidad es grande, y tu fidelidad incontrable es, Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, y tu fidelidad incontrable es, Señor, 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 eres grande más que los cielos, Señor, Señor, eres alto más que las nubes, no más más, Señor, 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 eres grande, y tu fidelidad incontrable es, que los cielos, Señor, 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 o solo el honradón incontrable es, mismo, y tu fidelidad incontrable, entre el fidelidad incontrable es, el fidelidad incontrable es, y tu fidelidad incontrable es, que los cielos, y el fidelidad incontrable es, para casa no tengo miedo que la otra iglesia no saló nada por duros aquí se están salando